Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de este coche super deportivo llamado Project Fenix y como dice que el título homenaje al Ferrari F50 bueno se trata de un proyecto que quiere rendir honores a uno de los cabalinos rampantes más icónicos y bueno hablemos un poco de aquello bueno cuando la marca automotriz del cabalino rampante o sea Ferrari creó uno de sus coches más emblemáticos o sea el F40 sabía que sustituirlo no iba a ser sencillo pero se las ingenió para lanzar al mercado un coche deportivo que terminó convirtiéndose en toda una estrella la década de los 1990 se habla del modelo F50 que también sirvió para celebrar el 50 aniversario de la compañía automotriz italiana del cabalino rampante con una línea dibujada por la casa diseño italiana Pininfarina que sirvió de inspiración a Ugur Sign Design al momento de crear un proyecto de lo más espectacular bueno se trata del Project Fenix es decir un prototipo que rinde honores al legendario Ferrari F50 y que coincide con el 15º aniversario de esta empresa automotriz holandesa no hace falta fijarse en los detalles más pequeños para descubrir que la línea de esta máquina está claramente inspirada en la del sucesor del modelo F40 en un diseño limpio y moderno lo más atractivo según UDS el desafío del concepto era lograr un equilibrio intrincado entre lo antiguo y lo nuevo que respeta la estética original y sin embargo mantiene una reinterpretación moderna en toda su esencia como tal el UDS Project Fenix posee los elementos icónicos del modelo F50 como el enorme alerón posterior y la cubierta transparente del compartimento de lo que es el motor las amplias líneas laterales que atraviesa la carrocería desde el parachoque frontal hasta el adorno posterior negro no podían faltar aunque esta vez se optó por conectarlas a los grupos ópticos delanteros con la integración de las tomas de aires en el capó y las luces posteriores cuádruple pero horizontales tanto la parte frontal como en la saga tienen un ambiente moderno aunque no se puede negar su parecido con el ya mencionado cabalino rampante bueno lamentablemente este es solo un ejercicio diseño porque UGUR Sign Design es una empresa que fue creada en el año 2007 con el propósito de servir a los sectores de diseño tanto industrial como automotriz con un enfoque fresco y flexible ofrece un servicio de diseño completo que abarca desde la investigación de mercado inicial hasta las especificaciones finales del proyecto también produce bocetos de conceptos iniciales representaciones incluso modelos de modelado en 3D es una pena que este vehículo no se convierta en uno real del que se va a poder disfrutar y bueno y puesto a imaginar no le vendría nada mal un profulsor de aspiración natural tipo V12 como el del Ferrari F50 original este tenía como cilindrada 4,7 litros y tenía como potencia 519 caballos y como par máximo tenía 471 Nm que se tramiten hacia el eje posterior con la ayuda de una caja de transmisión manual de 6 marchas y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao